este es de Amorizo Queterina, ahí está el llamador mío que es ese pajarito que ven Queterina por favor, ah es un blanco estoy atrás, aquí en el nido vamos a dar una agujerita para ir a una maderita que bien Queterina, aquí está el agujerito y abajo está el blanco este es el amador mío, no sé si me voy a tirar el blanco acá arriba me encanta el amarillo, mamá, que lindo el blanco me gusta ahí tiene el candor de arriba ya está el blanco, que bien cierra el blanco cierra el blanco ¡Gracias!